Hola, mi nombre es Juan David Giraldo, gerente nacional de servicio de Navitrans y quiero contarte que aquí tenemos una red de servicio compuesta por 14 talleres en 10 ciudades, más de 220 técnicos altamente calificados, 200 bahías de mantenimiento, 7 carrotalleres y 22 equipos móviles de servicio para soporte en sitio, conformando así la mayor red de servicio a nivel nacional para vehículos y maquinaria. Todo esto es marcado bajo nuestro modelo de atención basado en tres principios, cercanía, co-creación y continuidad, con el objetivo de que los equipos y activos de nuestros clientes sean altamente disponibles, totalmente productivos, siempre confiables, con el objetivo de generar negocios sostenibles que agreguen valor para todos. Para Juntos Hacer El Camino.